me voy a decir yo no puedo cocinar la comida seguramente el niño todo muchacho que la muchacha y la muchacha con el niño aquí 20 ahora dará un sol ay dios niña, no llores niña, no llores ya, no llores que todo saldrá bien mi hija, tranquila, esa mamá de ustedes, y para mí, para mí que va ella, pero yo no sé papi, tú sabes que ella es así, ay dios mío, ya está bien, no yo llamarlo, alo papi, yo te estoy esperando aquí en el lugar de siempre, ay no, eso escuincle, yo se lo llevé a su papá para allá, para su trabajo, claro, yo tengo una calentura papi, ay sí, mira, tú hay que me jalar el cabello yo misma, tú sabes que el único que me baja esa calentura eres tú, ese tigre no resuelve, para quitar los cuartos que yo los tengo, si ven yo te estoy esperando, hace rato negro, está bien, está bien, llega yo te espero, venga mi niño, venga, quédense ahí, quédense ahí, atiende el niño mi hijita, quédate ahí mi niño, quédense ahí, quédense ahí tranquilo, que yo voy a seguir trabajando y no se preocupen, que yo trabajo para ustedes, para mantenerlo y llevar su comida diario, está bien, sí, yo no me explico, está bien, tranquila mi hija, no te preocupes, está tranquila, que todo saldrá bien. ¿Tienes hambre mi niño, tienes hambre? ¿Tienes hambre? El niño debe tener hambre también, porque me imagino que ella no le dio leche ni siquiera ni nada por ahí, lo que como voy a hacer fue hace inmengüenza, quien sabe, fue que tiene que cocinar y eso, yo espero que ella me guarde comida cuando estemos allá, también voy a buscarle a ver si le consigo comida por ahí. Hola papi, ¿qué lo queremos mi chula? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Aquí, vine a buscarte, tú sabes. Tú sabes que estoy caliente, pero yo no quiero ir para acá a baño aún. ¿Cómo, vine? No, papi, yo quiero que lo hagamos en mi casa, en mi cama, sí, sí, tengo como ese deseo así de que tú me lo hagas en mi casa. ¿En tu casa? Ay sí, papi, en mi casa. Pero es que tú sabes que así no, que soy un bobo con el mario tuyo. Déjate de eso, no, tú sabes, se siente más rico, como con esa adrenalina negra, vamos para mi casa. Sí, pero que tú sabes que en verdad es con el mario tuyo un trote. Está trabajando y tiene hasta los muchachos allá. Oh Dios mío, esta columna está ya terminada. Amén, ven cómo sigo. Mi niño, cómo están mis niños ahí, Dios mío, no estoy trabajando, pero nada, la vida es así. ¿Ese hombre no va a tener tiempo para salir para la casa? Pues mira, en verdad que lo probó, yo en verdad estoy difícil. Ay, ¿tú tienes miedo? El miedo se te quita cuando estemos allá. Pues está todo bien, dale, sube, te vamos. Claro. Pero tú me has saludado hoy. Ya, como que pesa mucho, déjame yo déjala ahí, yo la voy a mover ahorita, la voy a mover dentro, déjala ahí un rato, un rato ahí. Yo te dije, ese hombre yo lo dejé trabajando, yo le llevé a su escuincla para allá para yo venir para acá, está contigo, ven. ¿Y tú con esos niños ahí? Joder, la mujer, ellos no lo dejan cocinar ni nada ya, y que me lo estaban molestando y me lo trajo para acá, usted sabe. Pero como así, tú tenías que llamarme y informarme sobre eso. No, yo no le quise informar nada de eso porque cuando ven a ver yo pensé que iba a haber inconveniente con eso, ¿no entiendes? No, 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 no. ¿Es por eso que usted se va a poner guapo o algo, se ve enojado? Usted sabe que usted es como mi hermano y por mí no hay problema con eso. Pero es que mire, yo no me voy a apoyar en cualquier rato. Que no, que no va a venir, ven papi, ven. Vámonos por la cabaña mejor. No, es aquí, 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 en su cama, aquí, es que yo quiero aquí. Ven, ven, papi, ven. No, yo sé maestro, gracias, gracias por siempre tenerme así, gracias, no se puede. No, no, pues vaya, vaya a su casa, tranquilo. No, tú sabes que yo me llamó todo aquí, maestro, sabes que yo jugando. No, no, vaya a su casa y resuelva con sus hijos, tranquilo. Maestro, muchas gracias. No hay ningún problema, vaya, vaya. Vaya con sus hijos, vamos. Vaya al paso por allá. Sí, está bien, gracias maestro. Dale, dale. Hay mucho tránsito en la calle, vaya al paso. Sí, está bien, gracias. Dios mío, ¿por qué? Yo no entiendo, mira cómo ese joven es así con sus niños. Lo bueno es que él, por lo menos con sus hijos, lo lleva al cien. Pero mira, lo bueno es que ya terminó la obra, esa columna tan íntida ahí. Oh, oh. Es esta jipeta para frente en mi casa. Parece que el tío que está ahí, papi. Sí, como viene a ver si, como viene fuerte yo del hospital, porque se parece a la delci. Vamos, vamos para adentro, a ver, vamos para adentro, a ver. Parece que él que está ahí, pero acá como la puerta está abierta y todo. se despegando. Esto increíble. Es lo que tú estás pensando. Es hora, no lo que tú estás pensando. Lo que estás pensando. Es hora, no lo que tú estás pensando, pero tú no has limitaciones. No, no, yo no estoy haciendo nada, papi. increíble bueno papi yo me voy contigo conmigo contigo yo me voy contigo mira tú está sacaste el pensamiento no me hago yo me voy contigo porque esto fue a los dos o no fue a mí sola papito yo me voy contigo a mi marido me votó de mi casa por tu culpa yo me voy contigo y que me importa mí que te importa a ti bueno mi lindo yo me voy contigo en esto me va a llevar yo me voy contigo yo te voy a poner clara ahí tú no te vuelve montaña y en sueño así que dame banda yo quería era satisfacer mi gana y ya dame banda que me voy de aquí hola sí necesito una pizza de peperones pero hay alguien al lado de usted que no la deja hablar sí con que eso por favor en cuenta armado no lo sé señorita y usted conoce al agresor sí ok pero o sea que pasa se encuentra en peligro está bien señorita su orden llegará en 15 minutos bueno sólo quédese en línea 15 minutos para detectar su ubicación no se mueve de ahí sí sí con quien hablas estoy ordenando una texta cierrame el teléfono dame un segundo te he dicho que cuando yo esté aquí no me hable por teléfono por favor sí también que me cierre el puto teléfono ok señorita ya detectamos su ubicación sí también oye te doy tres para que lo suelten Mary te doy tres para que suelten uno pero no me responde señorita 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 le pasa algo ay dios mio hombre ay dios mio que yo te he dicho a ti que te he dicho yo a ti sobre eso y ese teléfono está bien está bien oye que a ti no te duelen los golpes mi amor está bien está bien yo por favor no me dejo dime no te duelen los golpes eh si y entonces por qué lo sigues haciendo si última y primera vez que me usa el teléfono mi amor está bien oye lo que te diré es que la pizza que la comeré yo solo oíste está bien de acuerdo de acuerdo mí sólo s cámara tiene tú tienes que estar a un多1o siempre me soit escuchando ok Oye, esta es mi vida Esta es mi vida Esta es mi vida ¿Escuchaste? Con esto yo hago todo 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 lo que yo quiera ¿Entendiste? Está bien, por favor Ya deja de llorar Que a ti yo no te he hecho nada ¿Escuchaste? Deja de llorar Deja de llorar Y te he dicho Siempre Óyeme Si estás tramando algo Oye, si estás tramando algo Tú muy bien sabrás lo que te ha pasado ¿Oíste? No, yo no estoy hablando nada ¿Segura? Sí, segura Mírame la cara y dímelo Que sigue, por favor Buena niña, oíste Buena niña Así me gusta Oye Muévete Muévete Me recostaré aquí a dormir un poco Porque tú no puedes estar más cómoda que yo en mi casa Mi amor, te quiero abrir la puerta ¿Y por qué tú no vas a abrir la puerta? Porque mi puerta me lo voy a decir ¿Por qué razón tú no quieres abrir la puerta? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi amor, déjame ahí que recarga la puerta Muévete Me voy a abrir la puerta La puerta esta Usted está arrestado Todo lo que diga por el saludo Por su contra Señor Oye 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 ¡Perdita! Tú eres la culpable de esto Tú eres la culpable de esto ¡Me la pagará! ¡Me la pagará! Ay Dios mío, por favor Lleva mucho tiempo en esto Sí ¿Y por qué te estaba callada? ¿Por qué te quedaste callada? Porque él me ha maltratado Y me amenazaba de que me iba a matar Y si me hubiera descubierto Lo hubiera hecho, ¿verdad? Ya, ya, tranquila Hay muchas mujeres que pasan por ese mismo proceso Y se quedan calladas para no ser maltratadas Pero tranquila Que todo va a estar bien Gracias Tú ves Una gente con tantas cosas Peligañando ¿Ellos no se daba cuenta que yo cogí esto? No, ellos no se daban a dar cuenta Y con esto me va a querer mucho mi moreno No, mire, tú estás bello Dios mío Bello está Hola señorita Wendy, ¿cómo estás? Como que yo tengo allá atrás Rascándome, mírame Está cometando una alergia No, yo no tengo nada muchacha ¿En qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? No, mi amor ¿Segura? ¿En qué te ayudo? Que no tengo nada muchacha No, que rascándome que estoy Como que la voy a la piscina De aquí de Doña Carmen Ay, si yo dejo a Doña Carmen Es que tiene que ir a esa piscina Cuéntame ¿En qué le ayude? ¿Usted viene a la cocina cuando quiera el desayuno? Pues a Fred, eso Yo se lo llevo Sí, yo se lo llevo Que no tengo nada muchacha Yo se lo llevo ahora Sí, yo se lo llevo ahora ¿Segura? Sí, yo se lo llevo ahora el café señorita Yo se lo llevo ahora el café Que, pero muchacha, por Dios Y cuando, pero mira Doña Anda faltándome respeto así Desconfiando de mí ¿Pero qué te pasa? Yo llevo el café ahora ¿Qué nervioso y por qué? El que nada teme, nada debe Yo te llevo el café ahora Mira por poquitín me descubre Bueno, yo estoy ready Ya, déjame buscar mi prenda ahora Que se enfoque me está esperando Yo ir para la calle Pero yo la puse aquí anoche Carmen Carmen ¿Y mi cadena dónde está? Yo la puse aquí anoche Yo andaba con Manolo para la calle Yo la puse aquí anoche ¿Dónde está? Está supuesto estar ahí mi amor Yo no le he tocado Búscame la prenda ¿Tú crees que te vas a truquear? Para que yo no salga para la calle Yo como quiera me voy No la he visto Búscame mi cadena oíte No la he visto Tú siempre te has metido gente para la casa Que yo no conozco oíte No la he visto Es más como quiera me voy Vete Si yo quiera que usted quede Hola mía Papi No, 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 la tarde voy a salir Está bien, cuídate por ahí Nos vemos Nos vemos Mami, bien, él salió, me dijo que iba a llegar allí. Resulta que ahora se le ha desaparecido la prenda. La prenda. La tengo escondida porque no creo que salga. Mira mami, pero no es por nada, pero yo vi la empleada media extraña, como nerviosa. O sea, yo iba para la cocina y ella de una vez, no sé, como que tenía la monogía atrás y estaba como medio nerviosa. Cuando viene a ver, pienso que fue ella. ¿Cómo así? ¿Tú te estás volviendo loca? Ella no fue. No te ponen locosa donde no hay. Mami, pero yo no estoy diciendo exactamente que fue ella. Esa muchacha tiene aquí tres años y a mí nunca se me ha perdido nada. Es más, ella es mi empleada de compañía. Mami, pero yo te estoy diciendo que investiguen a ver porque ella estaba medio extraña. Es que no hay que investigar. No hay que investigar. A la gente tú lo conoces. A la gente tú lo conoces y sabes para qué da cada persona. Yo no te enseño esos modales, ¿ok? Así que la próxima vez que tú vayas a acusar a una persona, primero tú tienes que buscar pruebas. Y después tú decís. Está bien mami, escúchame, pero de verdad, mira a ver, ella estaba medio extraña. Ok, mi amor, pero díganos. Voy a preguntarme. Tienes que aparecer. Bueno, yo le estoy diciendo a ella. Ay, santo. Será que estaban discutiendo ellos dos. Normal en ella. Buenos días, doña, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Qué le pasa? Es que resulta que mi esposo no encuentra la prenda. Él dice que anoche cuando llegó, la dejó en la gabeza, la ave, no le encuentro, y las cosas que se hicieron. Pero usted... Yo se la tengo escondida porque no quiero tercera, supuestamente. Pero el don se está volviendo loco, ¿eh? Pero ustedes tienen como 12 o 13 años, casa, fue lo que usted me dijo cuando yo entré aquí. Sí, sí. Pero es como el de confiar de usted, pero no, no, no. Pero anoche anda a juntar sofoques. ¿Quién sabe? Cuidado, si fue que la dejó botar por ahí. Porque él anda con la gente, pero no le conoce la mala mano. No, 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 no sé 13, doña. Yo le voy a llevar un cafecito, no le voy a poner caso a ese hombre. Pero cuando usted no tiene hecha, no tiene sospecha. Exacto. No le haga caso. No le haga caso. Por favor, ayuda a buscarla porque tú sabes que está medio loco y piensa que yo lo escondí. Sí, yo le voy a ayudar a buscar, pero... Yo le voy a ayudar a buscar, pero ese hombre lo dejó su botar por ahí, no se mortifique, no sé 13, siga de buena moza, ¿cómo usted está? Lo voy a llevar un café. Ok, mira. Ay, mi madre, me está poniendo color de hormiga. Ay, santo. Ya se dio cuenta que se le perdió el cadenón. Sigue excusando la doña tonta esa. Dime, 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 dime dónde tú estabas. ¿Quién está ahí? ¿Por qué usted tiene que ver con eso? Hay una discusión, oye. Oye, ¿qué te voy a decir? Primero, antes de la combinación, ¿me bregaste a la baila? Pero habla bajito. Para que hablemos, o si no me voy. Sí, hablo bajito, mi amor. Vájame lo medio entonces. Mira, mira, ya lo último, ya oíte, yo no vuelvo a hacer eso. Con eso tiene muchísimo dinero. Oye. Mi amor. Oye, ¿tú te quieres con esto? Sí. Y por que usted limpia, y por que usted limpia. No es porque es que tengo que cobrarte. Ese beso no me vale de que eso. Tú tienes que... Ese diamante, mi amor. No te quieres contar conmigo, yo te quieres contar conmigo. Tú tienes que seguirme bregando. ¿Tú me entiendes? Mira, ya el don se está dando cuenta y dijo que fue la mujer. No te den eso, búscame otra cosa más. Búscame otra cosa más. Para yo estar contigo hoy. Para yo estar contigo hoy. Mi amor, pero eso vale mucho, mi amor. Oye, te guardo un piquito antes de irme ahora. Pero no de qué vamos a hacer aquí. Mira la que tú tienes puesta. Mira, mi amor. Quiero más, oye. Quiero más, me van a votar. Ya. No así, ¿no? Pero fue ahí, yo te puse clara. Mira ahora. No, y el don se dio cuenta, pero que sea lo que Dios quiera. Porque yo quiero estar con ese moreno. Ay, en la habitación todavía queda la prenda de la doña. Sí, sí, yo lo voy a sacar. Ay, Dios, ay, señor, perdóname, pero es que ese moreno me encanta. Mira, el oro blanco. Ay, Dios mío. Se va a dar sin apoyar hasta con ese moreno. Y esta argolla me dan mucho. Él va a tener dinero, porque yo quiero todo esto. Mira el reloj de diamante. Ahora es asignar. Afeción echando las culpas a prendeja. Mira, 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 mira. Mira, mamá. Mira, mira. Mira, ella era, ella era la que se, la que se estaba revojando toda la prenda del papi. Ahora seguiré a la distancia. En serio. Dios mío. No lo puedo creer. Después de tanta confianza que yo tenía en mi casa. Tuve una discusión en la mañana con mi propia hija, porque trató de explicarme algo, pero no hay más ciegos porque no quiere ver. No, usted no dice que ella estaba sospechosa. Sí, yo sé que ella estaba sospechosa. Tú me dijiste, pero como dice, ya lo decía un dicho, la confianza está en peligro. Porque jamás, jamás, oye, de todos sospechosa me no le di. ¿Dónde? No, 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 no. Ven, ven. Y yo buscando mi prenda en la mañana, yo dije que tú que te la llevaste. Pues ella, yo la vi hablando como un monedito allá afuera y entregándole algo, pues. Mira, ¿tú sabes por qué no te llamó la policía, amigo? Porque no vale la pena. Pero mira, te me va. ¡Vete, vete! ¡Vete! Juan, ¿eres tú? Ay, sí, yo no lo puedo creer. Hola, hola. Yo soy tu fan. ¿En serio? Sí, tú puedes tener una foto conmigo, por favor. Claro, claro. Mi amor, ven, dígame una foto con él, por favor. Mi amor, pero muévete. Ay, Dios mío, yo no lo puedo creer. Ay, pero qué lindo. Tú eres más lindo en persona. Mi amor, pero ya, ¿qué fue? Mira, mi amor, espérate, por favor. Óyeme, ya, espérate. Ay, Dios mío, yo estoy de verdad que estoy sin palabras. Yo soy tu fan número uno. Es verdad, pero gracias, gracias. Yo espero que tú sigas apoyando, ¿no? Claro, ¿me puedes dar un abrazo, por favor? Claro. ¿Cómo, cómo, cómo, un abrazo? Pues yo todavía aquí, pero yo esa confianza. Óyeme, dale tranquilo. Yo te conozco a ti, déjame, déjame, déjame tranquila. Pero es que a mí no me importa quién sea el más. Pero es que oye esa confianza, ¿por qué tú no me puedo decir? No, tranquilo, manita, que yo soy un famoso. Tú sabes que la gente es así con uno. Ay, pero ya, ella te dijo que te iba a decir a mí no importa que tú seas famoso, sea quien sea. Oye, esa confianza tú podrías abrazar muy bien. Miki, pero deja de hacer una pasavergüenza, dime. No, 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 tranquilo, no. No, 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 tranquilo, no. Oye, pero mira, yo no puedo creer, ¿y tú vas a seguir con eso? Ay, Dios mío, yo no lo, ay, cuando mis amigas vean que esa foto te van a morir. Tú puede ser quien tú seas, a mí no me importa, ya deja la confianza, ¿viste? Miki, ¿por qué? Pero yo no nos conocemos. No, pero yo no tengo confianza, la confianza la tiene la verdad tuya. No te lleve, ven, no te lleve. Yo te he pintado aquí de balde. No, porque oye ahí, oye ahí, oye ahí. Ven, 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 ven. ¿Qué no? Ven, ven, ven. Miki, pero Miki, no. Oye, me te dije que no, suéltame. Mira, oye, pero no sea así, bien. Miki, yo te dije que no, déjame. Oye, mira, no sea así, porque mira. Oye, mira, no sea así, porque mira. Oye, ven ese tipo que yo no sé quién es él, yo no lo conozco. Pero yo sí lo conozco, eres famoso y yo sé si fue el número uno, oye. Oye, no me importa a mí que sea famoso, puede ser quien sea y no me importa. Oye, pero tú lo que tienes que entender es que por ese hombre yo hago lo que sea. Si tengo que terminar contigo, yo termino contigo, déjame. Que tú sea lo que sea. Viejo, mira, lo que pasa es, mira, ponte en mi lugar. Si tú fueras famoso, fuera así mismo, las chicas se te tiran solas, viejo. Ponte en mi lugar, manito, eso no es nada, una foto. Oye, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vente. No me voy, déjame tranquila, yo te sorprendía. Mira, es verdad. Tú estabas persiguiendo a Miki, a tu esposo. Mira, viene un álbum por ahí, espero que lo explique. ¡Qué guay! Ay, de verdad que yo mira, esperándolo así estoy. Un álbum para las chicas. Mira, mira, mira. Arranca de aquí, vete de aquí, vete de aquí. No, no, oye. Oye, Miki, no te vuelvo a hablar, déjame. Oye, ya me estoy aquí ya. El que se tiene que ir eres tú de aquí, vete tú de aquí. Que me vaya yo. Sí, eres tú que tú tienes que ir. Mira, mira, mira. Pero tú eres mi esposa, ¿cómo me voy yo? Ema, mira, yo te voy a poner claro. Ahora es lo que yo me puse bacano, porque yo quiero una peluche y la mujer tuya está como peluche. La mujer mía, mira lo que está diciendo. Mira lo que está diciendo. Oye, despégate de ahí con la mujer mía. ¿Seguridad? Ni te imagines, no hay imaginación con mi mujer, que ella no va para ningún lado. Oye, te van a llamar a seguridad y te van a llevar y te van a tener problemas. Vete, Miki, que yo no voy a quedar con él. Ah, por mi mujer me van a llamar a seguridad. Él puede llamar a quien quiera, a mí se me importa. Oye, lo que te diré. Mira, yo ando buscando una peluche de verdad. ¿De verdad? Claro. Ay, pero yo estoy aquí, ¿no? Ay, cuidado, no va por ahí. Dios mío, que me deje tranquila, entiende, que si yo me tengo que ir con él, dejate a ti, yo lo dejo. ¿Que tú me dejas a mí por irte por él? Claro que sí. ¿Como un tipo que tú no conoces? Oye, tú no estás viendo, mi amor, yo soy fanática de ese hombre. Lo mismo que lo hace contigo, lo hace con todita porque él es famoso. Oye, eso. A mí no importa eso. Tú tienes que entender eso. Mira, oye, te voy a dar 3 mil dólares para que estés conmigo. Oye, yo hasta, oye, hasta gratis, yo lo hago. No te preocupes por eso. Arranca de ahí, arranca de ahí. Arranca de ahí, arranca de ahí. Miki, dime, Miki, me voy con él. Me voy con él. No, Miki, oye, no me da fuerza, miki. Miki, oye, no me da fuerza, miki. Miki, oye, espérate, no la maltrata, sí. De lo que tú vas a estar haciendo. Esa mi mujer, no está hablando nada. Yo hago lo que me dé la gana. Oye, yo no soy mujer, ya. Oye, ya. Oye, ya. Ya lo dejamos, no estoy contigo. Olvídate de mí, ya. ¿Verdad? ¿Que tú me vas a dejar a mí? Sí, ya. Óyeme, no tenemos nada que hablar. Ya lo estoy contigo y no tiene nada que hablar conmigo. Después, todo lo que yo he pasado contigo, ¿y tú atreves a hablar eso? No tengo nada que ver con eso. Estoy con Juan y me gusta Juan. ¿Y tú estás loco? ¿Y tú crees que yo voy a desaparar? ¿Tienes aprovechar esa oportunidad por ti? Bueno, manito, ya te están diciendo, te pusieron claro. Es más, oye, yo le ofrecio el dinero y ella quiere estar conmigo. No, ya no va para ningún lado. Ah, ¿cómo que ya no? Ah, porque tú eres que sabes, Juan. ¿Está bien, seguridad? Atiéndalo. Ay, Dios mío, yo de verdad no puedo creer que yo estoy aquí en tu casa, de verdad. Así es. Ay, Dios mío. Gracias por la meta de felicidades. No, gracias. Tranquila, mira, y como lo prometido, el deuda, mira. Todo eso es tuyo. Ay, Dios mío, ¿cuánto dinero, Juan? ¿Pero por qué tomas ese dinero? Todo eso es tuyo, mami. Ay, Dios mío. Así que mira, todo eso es tuyo. Ay, Dios mío, mira tu ese dinero. Yo no hubiese visto tanto dinero así en mi vida. Así es, mi amor. Por entonces, como ya te dije, vamos a lo que vinimos. No me lo vamos a por la habitación. Oye, man, soy loco, pues loco, el marito tuyo, tú sabes, haciendo cosas. No, 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 no me lo voy a olvidar, no me lo viste, ¿no? ¿Te encanta, amor amor? Claro que me encanto, de verdad, Dios mío. Mírame, yo todavía no me lo creo de verdad. Con esa experiencia que he vivido contigo, mira... Ay, Dios mío, yo tengo las nubes... Y eso, que eso no es nada bueno a lo que viene ahora, ¿sabes? ¿Cómo así? Sí. Esto es lo grande a lo que viene ahora. Te tengo una gran sorpresa. ¿Qué? ¿De verdad? Claro, soy muy detallista. Y a pesar de todo, tú sabes, las mujeres como son, eh... Venga, vamos a salir para allá afuera, pero tienes que tener los ojos tapadoitos. ¿Está bien? ¿Me lo prometes? ¿No puedes mirar? No, yo no voy a mirar. No hagas trampas. ¿Para dónde es que tú me llevas? Al paso, venga, al paso. Ay, yo sé. ¡Tarán! ¡Sorpresa! ¿Cómo te queda así? Miki, ¿qué haces aquí? Si yo te dijiste que yo no quería nada contigo, explícame. No, tranquila, mía. Juan, un placer. Está bien el problema. Yo no sabía el tipo de persona que era ella. Está bien el problema, manito. Pero, ¿y cómo? ¿Así ustedes se conocen? Explícame, por favor. Mira, mi amor, lo que pasa es que yo soy un famoso cierto, pero soy una persona que actúo y él me pagó para él. Exactamente. Yo le pagué para aprobarte a ti. Miki, Miki, explícame por qué tú haces eso. Dime. No, hermanito. Disculpe, te voy a dejar ahí. Tengo tu trabajo. Está bien, cuídate. Juan, pero... Mira, ya, de verdad que yo nunca pensé que tú me podías hacer eso a mí. Yo te vi de una forma diferente. Yo pensaba, no sé, en verdad, que tú ibas a salir diferente por todas las cosas que pasamos y toda la ayuda que te di, pero mira cómo tú me saliste. Mira, Miki, yo te voy a pagar. Oye, me te voy a decir la verdad. Al final de cuentas, yo fui complacida porque yo quería estar con él. Y tú sabes que yo soy muy fanática de él. Y aparte de eso, salir con dinero, que es lo importante. Mira, te voy a decir algo. Él simplemente era para un momento. Yo no, yo era para toda la vida. ¿Y qué tú crees? ¿Qué ganaste? No, te equivocaste porque ese dinero es falso. Todo fue planeado. ¿Cómo que el dinero es falso, Miki? Dime. Sí, falso, así mismo. Miki, pero... Miki, pero... Así que perdiste todo. No, mi amor. Miki, por favor, ven acá, perdóname, por favor, Miki. Ay, Dios mío. Y ahora, señor, que yo voy a... Perdí el amor de mi vida. Quédate con la mujer que admire tu trabajo. No con una que te vea como una máquina de hacer dinero. Interesadas sobran. Falta más mujeres en el mundo que te motiven a echar para adelante. Así que, si te gustó este video, dale like, comenta y comparte para que este mensaje tan hermoso y tan reflexivo pueda llegar a más hogares. Así que, espero que te guste. Bendiciones. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero qué calor. ¿Y usted quién es? ¿Por qué usted me topa? Mami. No hable. ¿Por qué usted hace eso? No, no hable. Dime, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú le hiciste algo a mi hija? No, no, no. Pero ella, ¿qué? ¿Usted me hizo algo? Dígame. Vamos a tener problemas. No se me le acerque, no se me le acerque. No se me le acerque. No se me le acerque. Dime, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? ¿Él te hizo algo? No. No. ¿Usted tiene algo que decirme a mí? No, sí. Dígame. Pues yo es que... Usted no sabe quién yo soy. Es lo que usted cree. ¿Están asustados? Cuidadito con lo que se le ocurre. Cuidadito para que no tengamos problemas. Yo me tengo que hacer mi dinero con ustedes. Y ustedes son los que me van a hacer ricos. Me van a hacer millonario a mí. Y yo sé cuatro niños. ¿Oyeron? ¿Ustedes ven ese nivel que va ahí? Esa. La voy a hacer contra también. Y cuidado con lo que traman. ¿Oyeron al cuincle? ¿Escucharon? Sí. ¿Hablen y escucharon? Sí. Y calladito ahí. Sí. Un. Sí. Un. 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 Hola. Hola. ¿Cómo te está? Bien. ¿Tú sabes? Escúchame, permíteme, por favor. ¿Tú sabes dónde queda la calle que le llaman Trinidad? Ah, sí, él queda por allí doblando. ¿Por dónde? Por ahí. ¿Por allá? Sí. Ok. Pero, ¿es cerca de por aquí? ¿Segura? Ok. ¡Entra! 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 ¡Se callan! ¡Cállense! Está como robando. ¡S jest! ¡Lo voy! ¡Eso ya habeado el parágeno! ¡Och! ¡Okay, buen ja! ¡Eso he encontrando la calcita! ¡Cómo sale con ella! ¡Sal! ¡Ya! ¡Venga, voy a oye cuidado, me voy a hacer rico como ustedes, millonario me voy a hacer como ustedes, millonario cuidado, oye Poliette mira, nos vamos a buscar casi cuatro melones, oye Poliette, cuídame esa niña, vengo ahora, déjame orinar vamos, 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 corre, corre, corre si, ese señor que le salvó la vida a su hija mami, por eso te estaba diciendo que me debía hablar, porque un hombre allí me secuestró y el no se contuvo y le cayó acá al caso, por eso me salvó wow, señor, señor, mil disculpas, mire, yo no sabía que eres de gracia por saberle la vida a mi hija, gracias, señor, yo a se lo agradezco discúlpame, mi amor, oye wow, mira como yo traté a este tipo, así, mal, desagradable, no es mi disculpa, mire, yo no soy así, no sé qué fue lo que me pasó por eso es que uno no puede tratar a la persona mal, mira, él te salvó la vida y yo me enospeciándolo y hablándole mal uno tiene que ser más conformista y hablarle mejor a la persona, no tratarlo así, Dios mío yo me siento apenada por él, me siento muy mal Dios